Papi, 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 ¿quién tú eres? M-A-L-I Rubico Chito Tra, tra DJ Kire, el de la melodía Ella carga lo suyo, pero échalo pa' acá que lo voy a trabajar Tra, tra En el amor no creyó, le fallaron como dos, ahora sale a rondear Tra, tra Azótame, papi quiero esta noche el látigo Quiero que en la cama me descastigo Muy bellacito, mucha calito Y te gusta más Azótame, esta noche yo te aplico el látigo Y te gusta porque yo no platico Soy explícito, tu chacalito y te gusta más Azótame, azótame, azótame Papi quiero esta noche, azótame, azótame Azótame, papi quiero esta noche Anda con el combo de la rompediscoteca Todas bandidas, todas se sueltan Todas tuneadas, todas muñecas Mujete la mano, la paga la nena Salen el jueves, no llegan al depa Quiere un chacal, porque le aburrió el fresa No se enamora y ale la pereña A mí me gusta porque es medio fresa Y acarga lo suyo, pero échalo pa' acá Que lo voy a trabajar En el amor no creyó Le fallaron como dos, ahora sale a rondear Lo meto en la cama, este chingo de panes Me llama mañana, bájale tu drama Sali igual que la mamá Es fin a la dama, bájale tu drama Que el colombiano...